Bueno, estamos con Enrique González. Enrique, cuéntame, ¿cómo se llama la comparsa este año? La apuesta. Cuéntame un poco, ¿de dónde nace la idea? ¿Cuándo nace y cómo se la plantea el ideante, como ya me ha dicho Darío Casiotto? Bueno, mira, la idea venía del año del pájaro. Lo que pasa es que la cambié por el pájaro. Y en realidad no se llevaba la apuesta, era otro nombre, ¿no? Se llevaba de otra forma. Entonces este año teníamos otras dos ideas a barajar, más esta tres, entre Darío y yo, porque yo le propuse a él que hiciera el repertorio conmigo a Medias. Y al grupo le gustaba más esta idea que se había quedado por acá, ¿no? La idea del cajón, ¿no? ¿Eh? La idea del cajón, la esa que estaba ahí guardadita en el cajón. Exactamente. Y le ha gustado más y bueno, pues venga, pues si ustedes os inclináis más por esto, os volante. Bueno, Enrique, tú llevas ya muchos años en esto. ¿Cómo se plantea cuando entran gente como Raúl, como Adrián, que son chavales jóvenes, que todos sabemos que la cantera es súper importante aquí en Carmona? Y que gracias a Dios parece que se está moviendo un poco. ¿Se plantea un reto nuevo cuando hay gente joven, cuando es diferente el grupo, no un grupo adulto como ya era? Claro, se plantea distinto. Tanto la idea de enfocar a la agrupación como incluso la idea de futuros carnavales, ¿no? Es que si no viene la cantera, no viene gente nueva, los que estamos aquí algún día tendremos que terminar. Darío es un nuevo compañero de viaje. ¿Ha sido difícil trabajar con él a nivel de letra o se ha comportado? Claro, al revés, fácil. Me lo ha puesto difícil a mí, porque viene empujando muy fuerte. Es muy bueno, es bueno. Yo le propuse que si él quería escribir conmigo, dijo que sí, porque es su ilusión, porque yo sé que de un chico es un carnavalero que lo vive y esto para él es algo grande, ¿no? Y la verdad, difícil me lo ha puesto él a mí, pero en el sentido de que no lo considero, como yo dije, por ejemplo, en el Facebook, ¿no?, de que era un relevo, ¿no?, porque el relevo es inevitable, ¿no?, porque se tiene que venir generacionalmente o como sea, sino porque es verdad que está demostrando que es bueno, escribiendo, por lo menos yo lo considero así. Ya el público lo verá y evidentemente los concursos y demás darán los frutos que tengan que dar y cada uno lo va a lavará. Pero yo sé que viene con ganas y viene con ganas de quedarse, de como otro coplero más. Enrique, por último, ¿enrique González no se plantea subirse a cantar con el grupo? Que va, yo no canto desde el año de Carmo, desde el año 65 no canto. ¿Y nunca te ha picado volverte a subir a las tablas? Sí, me pica, pero es que no tengo voz, me echan, me pegan esta gente, me lío, me pongo a cantar y no me sale la voz, entonces se ríen de mí y digo, ¿para qué par, coño?, pues lo canto. A la vez que me pongo a cantarle un paso doble, pues le tengo que decir al André o a cualquiera que cante, cántalo tú, que yo no tengo voz. Y se hartan de reír, me graban, se casondean. Bueno, pues seguimos en la tarea de escribir, Enrique, mucha suerte, mucha mierda, como se dice en el mundo del teatro, y nos vemos el sábado. Y mucha suerte para los tuyos también, ¿no?, para tu novio. A ver si por lo menos lo que podamos coger, lo cogemos entre los de aquí, entre los de Carmona, como yo digo, ¿no? Porque viene de fuera también arreando y quiera que no, esto está cada vez más complicado. Bueno, Enrique, muchas gracias. ¡Ole, ole!